En enero, analistas privados consultados por el Banco de México, Bansico, disminuyeron su expectativa sobre el tipo de cambio para el cierre de 2019 a 20,16 pesos por dólar, desde los 20,70 pesos previstos en diciembre del año anterior. D. Acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, de enero de 2019, ajustaron a la baja sus estimaciones sobre los niveles esperados del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los cierres de 2019 y 2020, de 20,81 a 20,39 pesos por dólar. Finanzas Banco Azteca denuncia a titular de la COFEC por su parte, las expectativas de inflación general para los cierres de 2019 permanecieron en 3,85%, igual al mes precedente, mientras que para 2020 pasó de 3,74 a 3,75%. En tanto, las expectativas de inflación subyacente para los cierres de 2019 y 2020 permanecieron en niveles cercanos a los del mes anterior de 3,46 a 3,50 y de 3,45 a 3,46, respectivamente. Respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en 2019, los consultados por el Instituto Central disminuyeron su expectativa de 1,89% en diciembre de 2018 a 1,80% en el primer mes de este año. Para 2020, las perspectivas sobre dicho indicador permanecieron en niveles cercanos a los del mes previo de 1,96 a 1,92%, de acuerdo con la media de los pronósticos. Consideraron que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses se asocian con, gobernanza, 48%, condiciones externas, 19%, condiciones económicas internas, 17%, a nivel particular, los principales factores son, en orden de importancia, incertidumbre, política interna, 16% de las respuestas, falta de Estado de Derecho, 13%, problemas de inseguridad pública, 11% por 100%, debilidad del mercado externo y la economía mundial, 9,0%, incertidumbre sobre la situación económica interna, 9,0%, para la tasa de fondeo interbancario. Se aprecia que, del primero al cuarto trimestres de 2019 la mayoría de los especialistas consultados anticipa una tasa objetivo igual a la actual de 8,25%, y que a partir del primer trimestre de 2020 la fracción preponderante corresponde a los analistas que esperan que la tasa se ubique por debajo del objetivo actual, en 7,96%, en la encuesta realizada entre 32 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero entre los días 15 y 29 de enero, el Bansico resaltó que en cuanto al nivel de la tasa de interés del 7 a 28 días, las expectativas para los cierres de 2019 y 2020 se mantuvieron en niveles similares a los de diciembre, de 8,16 a 8,18% y de 7,68 a 7,66%, de manera respectiva. Los analistas consultados por Bansico disminuyeron en enero su expectativa en cuanto al número de trabajadores asegurados en el IMSS para el cierre de 2019 a 599.000 plazas desde las 634.000 estimadas el mes previo y para 2020 bajaron a 585.000 desde 611.000 puestos de trabajo. Según la encuesta del Instituto Central, las expectativas de la tasa de desocupación nacional para el cierre de 2019 aumentaron de 3,57% en enero del año anterior a 3,59% en enero, mientras para 2020 crecieron de 3,74% a 3,78%. Respecto al pronóstico de crecimiento del PIB de Estados Unidos, los analistas bajaron sus expectativas para 2019 con respecto a la encuesta anterior de 2,44% a 2,43% y para el próximo año de 1,87% a 1,81%. Finanzas disruptores. Startups. En busca del Google mexicano Finanzas Pemex confía en regularizar abasto de gasolina en próximos días Finanzas continúa extorsión a gasolineras para vender huachicol.